Un podcast de Cooperativa. Hubo una vez un ladrón en una montaña. Un arriero que a fines de los años 50 en el sur de Chile cruzó la frontera con Argentina para robar ganado. Cuando volvía por un angosto paso cordillerano, arreando su preciado botín, la policía lo mató a balazos. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio. Los guardias cordilleranos lavaron su cruz al viento. Esa historia la escuchó un joven llamado Patricio Manz cuando él mismo tuvo que esconderse de la policía en la montaña al interior de Los Ángeles, también en el sur de Chile. Un arriero le contó cómo había sido la muerte de su padre en plena cordillera. Y en 1965, durante una noche de invierno, Manz transformó ese relato en una canción, una de las más trascendentes de la música chilena. Los discos se agotaron, las radios la tocaron sin parar y reinó en los rankings. Patricio Manz murió en septiembre de 2021. Tenía 84 años y es considerado uno de los grandes autores de la música chilena, además de un gran escritor. Esta es una pequeña parte de su inmensa biografía, la historia de su primera gran canción, Arriba en la Cordillera, Para que no me olvides. Para que no me olvides. Historias escondidas de la música chilena. Para que no me olvides. Iván Patricio Eugenio Manz nació en la región del Vío Vío, en nacimiento. Valga la redundancia, solía decir él, para referirse a su pueblo natal. Compadre, voy a la sierra, llevando mi muerte en Anca. Fue en 1937. Su madre era una profesora que trabajaba en escuelas y por eso su infancia la pasó en pueblos remotos, donde creció montando a caballo y trabajando en el campo. A los 17 años vivía en Chiloé. Se casó, tuvo un hijo y partió a hacer el servicio militar a Punta Arenas. Cuando terminó, no regresó. Manz viajó hacia el norte. Trabajó como obrero y camionero y pasó por nacimiento, donde se reunió con su familia. La historia la contó muchas veces. Así se lo detalló hace poco tiempo al poeta y músico Mauricio Redolés. Fui a ver a un primo mío que tenía un fondo allí, el fondo del calme se llamaba. Era una etapa muy linda de vida esa. Y me dice, estoy enojado con mi padre, vamos a quemarle el acerradero. Así que nos emborrachamos bien, pescamos una majuara de gasolina, unos fósforos y nos fuimos a quemarle el acerradero. A todo esto, el acerrín no arde. Entonces fracasamos en nuestro intento. El tío se sentó en la querella contra nosotros. Entonces Jaime me pasó un caballo. Dijo, siga derecho, barriero, se va a encontrar arriba con unos amigos míos. Manz se adentró en la montaña y conoció a una comunidad de arrieros que lo refugió por varios meses. Ellos le contaron de lo que vivían. Robaban animales en el lado argentino, cruzaban por un estrecho paso cordillerano y luego vendían el ganado en mercados de Los Ángeles y Mulchen. Con esas historias en su memoria, Manz bajó de la montaña y se fue a Lota. Fue capataz en las minas de carbón y luego obtuvo un empleo como encargado de los cables de noticias internacionales en una radio de Concepción. Se hizo periodista y recién ahí se atrevió a escribir canciones. La primera fue Bandido, en la que un triste forajido parte al incierto destino de la sierra y pide a su compadre que vaya al pueblo y le diga a su mujer que mejor lo olvide. Era 1964. Manz conoció a Luis Chino Urquidi, un músico excepcional que comenzaba a tener éxito con Los Cuatro Cuartos, un conjunto vocal de cinco jóvenes bien parecidos que se inspiraban en el folclor argentino y en su primer LP incluyeron Bandido. Le dice que no me busque, que se acostumbre, que ya no existo que haya en la sierra, cuando en la noche de espalda en tierra me acuerde de ella con toda el alma. Chino Urquidi le presentó a los hijos de Violeta Parra, los hermanos Ángel e Isabel Parra, que le hicieron una propuesta que a Manz le cambió la vida. Ángel e Isabel Parra tenían un dúo y cantaban folclor latinoamericano. Formados en el rigor musical de su madre, a comienzos de los 60 se habían ido a París. Río Manzanares, déjame pasar. Río Manzanares, déjame pasar. Que mi madre enferma me mandó de amar. Manzanares, Manzanares, con tu corriente para arriba, por una mujer bonita yo quiero perder la vida. Muchos latinoamericanos vivían en París en esa época y con ellos aprendieron canciones argentinas, colombianas, venezolanas, mexicanas. Cuando regresaron en 1964, en Chile no había espacio para músicos como ellos. Entonces Ángel consiguió una vieja casona en el 340 de la calle Carmen, en el centro de Santiago, y creó junto a su hermana, la Peña de los Parra. Para tener un elenco que se presentara varios días a la semana, invitaron a otros tres cantantes, Rolando Alarcón, Patricio Manz y Víctor Jara. Los cinco compartían repertorio y se mostraban lo que iban creando. Grandes canciones de la música chilena se estrenaron en esa peña. En paralelo, se había puesto de moda el neo-folclor y en las radios sonaban grupos de jóvenes vestidos de frac que interpretaban muchas de las tonadas y cuecas que antes cantaban los grupos de huasos, pero de una forma distinta. Lo hacían con juegos de voces, imitando a conjuntos argentinos que estaban haciendo lo mismo con su folclor al otro lado de la cordillera. También hacían canciones originales, creadas a partir de los ritmos del folclor, como esta refalosa de Rolando Alarcón, popularizada por los cuatro cuartos. Detrás del neo-folclor estaba Camilo Fernández, un ejecutivo discográfico que poco antes había impulsado otro movimiento masivo, la Nueva Ola. Él tenía un sello que se llamaba Demon y puso su reconocido oído y olfato comercial en la Peña de los Parra. Primero invitó a grabar a Ángel e Isabel Parra, pero con su nuevo amigo tuvo un reparo. Patricio Mance tenía entonces apenas seis o siete canciones. Y a Camilo Fernández no le gustaba ninguna, así que le hizo un desafío. Le dio un día de plazo para mostrarle otra canción. Mance aceptó. Consiguió una botella de vino y se encerró en su departamento en Ñuñoa, cerca del Estadio Nacional. Tenía solo una noche para hacer una canción que pudiera ser grabada. Y entonces recordó la historia que le había contado un arriero en una de esas noches que pasó escondido en la montaña, muchos años atrás. Así lo recordó en el programa Canción Nacional de Canal 13, el año 2005. Estábamos chupando una chicha rara que hacían ahí, entonces me dijo, un chico joven, a mi padre lo mataron el año pasado. A ver, cuéntame. Una patrulla de gendarmes argentinos, con carabina. Y dice, mi padre fue el peor que apareció arriba, le mandó a un guaracazo en el pecho y cayó ahí mismo. Entonces tuvimos que volvernos, casi resolviendo, porque el paso es tan agosto que no podía dar vuelta el caballo. Entonces la historia se me quedó. Patricio Mance ordenó ese mismo relato en cuatro estrofas, sin estribillo, y usó el ritmo del huapango, un género tradicional mexicano que conoció cuando era niño y escuchaba las radios que transmitían en el campo. Esto le pasó a mi papá, le había contado ese arriero, arriba en la cordillera. Por eso la canción se llamó así. ¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio. Cuando Mance le mostró la canción, por supuesto, Camilo Fernández dispuso todo para registrarla cuanto antes. Los estudios del sello RCA, los mismos que ocupaba Démon, estaban en la calle Matías Cauciño, en el centro de Santiago, y hasta ahí llegaron algunos integrantes de las cuatro brujas y los cuatro cuartos para participar de la grabación. Chino Urquidi incluso le pidió la canción para los cuatro cuartos, pero Mance se negó. Es que era su debut y prometía. Fue lanzado como sencillo a mediados de 1965 y ese año no solo fue el más vendido del sello, sino que se transformó en un éxito popular. En las disquerías se colgaban carteles para anunciar que los discos de arriba en la cordillera estaban agotados. El arriero que vio morir a su padre había calado hondo en los chilenos. Hasta hoy. Cooperativapodcast.cl Otra forma de escuchar. En 1962 se grabó, tal vez por primera vez en Chile, una canción sobre un arriero cordillerano. Los de Ramón cantaron Noche Oscura, un relato sobre dos personas que se adentran en la soledad de la montaña. ¿Para dónde vamos en la noche tan cerrada? Calle se rompas la boca y no me pregunte nada. Después hubo muchas canciones más sobre arrieros, también sobre pescadores, mineros, trabajadores, gente sin tierra. En general, el folclor chileno hablaba de huasos, arroyos, paisajes e historias de amor, de las delicias de vivir en el campo. Cantarito de greda, de peña flor, tu agüita es clara y pura, como mi amor, como mi amor. Pero desde Violeta Parra en adelante, muchas cosas cambiaron. Con ella, como guía ineludible, se forjaron cantautores y hasta movimientos enteros, como la nueva canción chilena. Fue un momento prodigioso y arriba en la cordillera es uno de sus fundamentos. Hasta mi casa llegaba, la ley buscando al cuatrero, mi madre escondió la cara, cuando el lobo volvió del cielo. Y arriba en la cordillera, la noche entraba en sus huesos, el que fue tan hombre y solo llevó a la muerte en su arreo. Porque es una canción que forma parte de la banda sonora de los chilenos y chilenas. La han grabado cantantes como Ginetta Acevedo, una figura de la música romántica muy cercana a la televisión durante la dictadura. Lo hizo ya en 1967. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos comprereños. Grupos como los Guasos del Algarroval, en el año 2000. La viuda blanca en su grupa En su grupa llevo La maldición de la riera El arriero llevo Llevo a mi viejo esa noche Esa noche a robar el ganado ajeno Junto al paso de atacar Y hasta Los Miserables, que en 2005 hicieron una versión desde el punk. Con Arriba en la Cordillera comienza la leyenda de Patricio Manz, que desde entonces siguió haciendo canciones, grabando discos y escribiendo libros, sobre las cosas que vio y experimentó en carne propia. Lo dijo en una entrevista hace poco tiempo al programa Off the Record. Yo había leído cuando niño, cuando chico, a Sartre, que había dicho no se escribe sobre lo que no se conoce. Primera enseñanza. Entonces empecé a conocer. Baladas, himnos, boleros. Las canciones de Patricio Manz se cuentan por cientos. Hablan de América Latina, de la historia de Chile, del exilio, el amor y los sueños. Como Patricio Manz, que murió en septiembre de 2021, Arriba en la Cordillera también es eterna. Esta fue su historia. Para que no me olvides. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Para que no me olvides. Una presentación de Cooperativa Podcast y Musicapopular.cl Lectura Elvira López Alfonso Libretos Rodrigo Alarcón y Jorge Leiva Postproducción Mario Díaz Encuéntranos en Cooperativa Podcast punto CL o en tu plataforma de podcast favorita. Para que no me olvides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!